Y ya que estamos en la oscuridad, como no me puedes ver, te diré, yo soy la niña que tú buscas, alta, del color, del sol, del cariño, sí, que como, no es mi amor, lo somos, somos, de la liga, del amor, del África, del amor, de Europa, sí amor, sueño del latino, yo soy tu sueño latino, yo te bailo, como quieras, jeje, que no quieres una, que quieres dos, no mi amor, yo te pongo tres. Y ya que estamos en la oscuridad, como no me puedes ver, te pongo tres. Sí Y aquí estamos en la seguridad Como no me puedes ver Estoy bien Yo soy la niñosa Alta Del color, de lo solo, del cabello Sí De todo Somos, somos De la liga Del amor, del áfrica, del amor Sí, amor Sueño de latino Yo soy fusión latina Del color, del peor, del peor